La Secretaría de Salud en el Estado hace un llamado principalmente a los hombres y a las mujeres, quienes tienen planero de efectuarse una cirugía estética para mejorar su belleza física, a que contraten los servicios de un médico especialista, ya que si no es titulado o certificado, pone en riesgo su integridad física. Alfredo Gobera Farro, Secretario de Salud en el Estado, dio a conocer que son dos las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado en contra de falsos cirujanos estéticos, ya que resultaron afectados los pacientes. Incluso dijo, ¿se han detectado a personas que no cuentan con cédula profesional o certificación y que cruzaron un diplomado y ofertan cirugías estéticas y cuyos pacientes resultaron afectados en su salud? Aseveró que las cirugías estéticas no se realizan en consultorios o clínicas estéticas, sino en un hospital y con médicos especialistas. Lo verificamos con la Fiscalía y solo hay un par de denuncias al respecto. Un par, no más de dos, en todo 2016 y 2017, por procedimientos, por personal que lleva a cabo una actividad de cirugía estética que no le corresponde y que pone en riesgo la vida. Pero hay muchas que se realizan y que desafortunadamente no se manifiestan o no levantan una denuncia. Y qué bueno que me lo preguntes, porque hacer un llamado a la población para que cuando vayan a hacerse cualquier procedimiento, no nada más las mujeres, también los hombres y desafortunadamente también cada vez es más el número de hombres. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.